El Festival de la Esperanza, Rápida Alfano Claudia Alfano Alma Raza Andrea Ven y celebra con nosotros la Esperanza de Vida 11 de abril, 7 de la tarde, Gimnasio Nuevo León Evento gratuito, Radio Esperanza Manancián de Música, Bellita Entrega de boletos a partir del 21 de marzo En madero 1110 Oriente, Casa Esquina con Diego de Montemayor